Hola seguidores de Picotes 2, compañeros, vamos a jugar a este juego otra vez, a este juego, a ver si recuerdo como era, como era empezar, ha ganado una hipólica de 4 estrellas en una esfera 4 estrellas, vamos a jugar, esfera lista a reclamar ahora, vamos a ver que ocurre, no, yo no apago, nada, espera, fuera, yo no apago, esta si, a ver que nos da, nos da otro luchador seguro, otra chica, hipólita, vamos allá, continuar, y vamos a ver si jugamos, si luchamos un poco, esto no tiene estrella para quitar, cruz para quitarlo, que pasa aquí, vamos a ver, damos atrás, y vamos a ver si jugamos, esto es de 5, templo 5, vamos a ver donde tengo una alianza, me puedo unir a una alianza, puedo jugar, vamos a jugar, y eventos especiales, consigue, vamos a ver la batalla esta, que ocurre, si no se le deja a restaurar el móvil, vamos a ver, la alianza comienza a continuar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que ocurre, que no quiero yo, este hombre, esta esfera lista a reclamar ahora, inventario, vamos a jugar, aquí, Estar listo para comentar las ventas especiales Nuevo, nuevo Aquí Vamos a darle fácil Y vamos a ver, comenzar misión Aquí quiero poner A esta A jalar Y ahí está Vamos atrás, otra vez Para atrás Y a aceptar Ya tengo el equipo completo Las dos chicas Que ya ven como tienen los gráficos Tiene unos gráficos sensacionales Este juego Y vamos a ver si podemos luchar para que lo vean Aquí Vamos a ir Y a ver si ustedes pueden ver luchar Vamos a ver que tal se nos da Esperemos que bien Miren que gráficos Me encanta verlos Son sensacionales Para este juego Hasta la chica está hermosa Este no Este tiene mala pinta Madre Ahora vamos a ver Cúbrete Cúbrete Y caos Hemos ganado otra Muy bien hecha chicas Vamos a ver la historia Continuar Y hacia donde voy ahora Que es lo Voy hacia aquí Que es donde hay una caja Que quiero por abrir Vamos a ver Vamos a ver Hoy luchar Contra la misma Vamos a ver Tiene los mismos paderes Vamos a ver 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 Tiene los mismos paderes Y caos Ya ven Es un juego muy bueno Cada vez con más dificultad Y muy bueno para jugar Espero que les guste Y nada Un saludo Seguido a la de Bigotas 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!